que me recordaba que lo escribió desde uno de sus libros, creo que México en llamas, sobre este personaje, el general Cienfuegos, es Anabel Hernández, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablar sin censura de este golpe asestado nuevamente por las autoridades estadounidenses y que si nos había llevado a hablar del juicio de la historia con Genaro García Luna, si se da, pues yo no sé cómo podamos ponerle a este caso del exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos del PRI, Enrique Peña Nieto. Querida Anabel, te agradezco mucho que nos regales este tiempo para dialogar con estos temas importantísimos. Un abrazo. Hola Vicente, igualmente un abrazo a ti y al auditorio. Gusto de saludarlos. Lo dije bien, habías escrito de Cienfuegos en México en llamas, ¿no? Es correcto Vicente, justamente ahora que me desperté, porque como sabes en este momento me encuentro en Europa, cuando me desperté vi la noticia de la detención de Cienfuegos, la verdad es que inmediatamente mi mente regresó al 2008, 2009, cuando yo escuché mencionar a militares muy enojados, muy molestos. En ese momento Salvador Cienfuegos era el oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, en el sexenio de Felipe Calderón, y estos militares estaban muy molestos porque Salvador Cienfuegos desde aquel entonces aspiraba a ser en un momento u otro el secretario de Defensa Nacional. Y estos militares comentaban como entre 2005 y 2007, en la otrora paradisiaca Bahía de Acapulco, internacionalmente conocida por sus atardeceres, en un yate propiedad del empresario Jaime Camil Garza, había dos pasajeros recurrentes, y muy recurrentemente, simultáneamente, Arturo Beltrán Leiva y el entonces jefe de la región novena militar con sede en Acapulco, Salvador Cienfuegos. En ese yate había otro pasajero, era una mujer que trabajaba en ese momento, estamos hablando 2005, 2006, que trabajaba para Marta Sagún. Y esta mujer joven hablaba de cómo después de estas reuniones ella transportaba un portafolio lleno de dinero hacia Los Pinos. Esas son las primeras imágenes que yo tuve del general Cienfuegos y de su presunto involucramiento, en aquel momento presunto involucramiento, con Los Beltrán Leiva. Era con todo el cártel de Sinaloa cuando estaba asociados con Los Beltrán Leiva en lo que se llamaba la federación, y que después tú recordarás que en el 2008 el cártel de Sinaloa se pelea con Los Beltrán Leiva y se divide. Bueno, pero cuando todos eran una familia feliz, Guerrero era territorio del cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leiva, allí estaba el general Salvador Cienfuegos. Después, en el 2012, cuando empieza la competencia interna en la Sedena para suceder a Galván Galván, yo escribí aquí en México en Llamas, en la página 153, en el capítulo Guerra en la Sedena, hablaba de todos estos candidatos que se estaban disputando que Enrique Peña Nieto, entonces presidente electo, todavía no presidente porque le entró el 1 de diciembre de 2012, pero el presidente electo, como estos militares estaban disputando ser el sucesor de Galván Galván. Y aquí en este libro yo hablo de cómo el grande Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un testigo clave en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, un testigo clave sin duda alguna en las acusaciones contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, en la Corte de Nueva York, y un testigo clave de acuerdo a los expedientes de la PGR en declaraciones del 2010-2011 contra el general Salvador Yen Fuegos. Y cómo el grande hablaba de cómo efectivamente cuando Arturo estaba en Guerrero o cuando estaba en la Ciudad de México, entre 2005 y 2009 tenía todo el apoyo y el respaldo del ejército mexicano. Él decía que estaban arreglados con los mandos del ejército en esas demarcaciones. De 2005 a 2007, Salvador Cienfuegos fue el jefe de la región militar en Guerrero y de 2007 a 2009 fue jefe de la región militar en la Ciudad de México y un pedacito del Estado de México, porque la primera región militar abarca esta zona. Y decía, el arreglo no era para que no catearan las tiendas del narcomenudé, sino para abordar asuntos grandes como tráfico de drogas por toneladas, para que pasaran a través de retenes militares, para quitar y poner retenes en todos los estados de la República. Inclusive llegamos a operar en Guatemala. Él se refería que a los jefes de las regiones militares les entregaban de 800 mil dólares a un millón doscientos mil. Esa era la cantidad de sobornos que les entregaba periódicamente a los mandos de la Secretaría de Defensa Nacional. Se estaba refiriendo, y aquí lo señalo, se estaba refiriendo a, digo, implícitamente acusó a quien fungió como jefe de la novena región militar con sede en Acapulco Guerrero, cuando los Beltrán Leiva eran amos y señores de la plaza, y quien también fue comandante de la primera región militar, cuya sede es el Distrito Federal, plaza que según el grande, también controlaba la organización criminal. El general de división Salvador Cienfuegos, otro fuerte suspirante a suceder a Galván Galván. Esto lo escribí en el 2012 en México en Llamas, y ahora lo tenemos en esta acusación criminal, que déjame señalarte que he podido confirmar, que es el propio fiscal Richard Donahue y Michael Roboti, los dos fiscales que enjuiciaron al Chapo Guzmán, los dos fiscales que tienen la acusación criminal contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño e Iván Reyes Arzate. Son estos mismos fiscales quienes están llevando a cabo estos cargos criminales en contra de Salvador Cienfuegos, concentrando todo el caso México, porque ya no se puede llamar de otra manera el caso México en Nueva York. Si bien es cierto, nosotros habíamos comentado que el caso de García Luna sería un juicio histórico, aquí estamos hablando del maxiproceso, del maxiproceso más importante de la historia en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Estamos hablando que al hilo, el mismo fiscal, en la misma corte, estarían sido enjuiciados los dos exsecretarios de Estado más importantes de los dos últimos sexenios. Por una parte, Genaro García Luna, del sexenio de Felipe Calderón, y por otra parte, Salvador Cienfuegos, del sexenio de Enrique Peña Neto. Todo conectado en relación a su complicidad con el cárter Sinaloa de Luis Beltrán Leiva. Pues qué paquetote, en este caso México, como le llamas tú, en este maxiproceso de esos fiscales, y lo que demuestra que podría...